En esta ocasión con la revisión de los Damian Lillard 7 versión avatar Pues muchas cosas que mencionar al respecto Primero pues si recordamos tenemos la versión 6 Ok, recuerdan que ya los hemos estado usando bastante Ya en Adela tenemos un balance de esta versión 6 de los Damian Lillard Y bueno pues vamos ahora con la versión 7 Realmente podemos decir que si hay algunas mejoras por supuesto En este modelo número 7 Lo primero que debemos de mencionar es que el peso es el mismo Es decir se conserva el mismo peso Señalar que los Damian Lillard 6 y los 7 por supuesto al tener el mismo peso Pues son bastante ligeros Es una de las características en las que Adidas se ha especializado cada vez más Entonces tenemos esa ventaja Y además lo que es siempre con un diseño interesante, mejorado Así que bueno, que podemos decir Primero la suela La suela anteriormente en el Damian Lillard 6 teníamos lo que es el zig zag Y relativamente plano Solamente con un vado sumido aquí Pero en este caso vamos a ver una suela mejorada ¿En qué sentido? Primero pues el patrón es un zig zag Como lo pueden ver Pues ese zig zag y el espiga no vemos ninguna diferencia Realmente es solamente una cuestión de cambios O no nos parece que ha dado un cambio significativo Lo que sí puede ser algo interesante en términos de tracción Es este Este vado que tenemos acá, este sumido Que puede dar mejor tracción Aquí se ve el otro sumido Es el segundo sumido que tenemos El segundo hundimiento Que para la parte de la torsión del pie en esta área Pues es fabulosa Y vamos a tener dos más Aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Este sumido Y este sumido Son dos Así que tenemos esa primer mejora Con estos hundimientos para tener mayor tracción Además del zig zag común y corriente Otro elemento Es que obviamente se conserva el light strike Es un patrón Que se ha estado estableciendo en Adidas El light strike Pues se ha diferenciado siempre Del bounce En que va a tener esta cuadrícula Para identificar que es light strike Ok La cantidad de light strike es la misma Solo que Aquí aparente ser un poquito más prominente Pero es solamente una cuestión estética Para darle mayor Aerodinamismo al diseño ¿Verdad? Bueno Ok Ahora Por supuesto En esta entresuela Del light strike Pues resalta Este degradado Continuo De colores Se dan cuenta Como pasamos de un color al otro Muy muy interesante En la entresuela Ok Vamos a tener En la parte del cuerpo principal De esta zapatilla Un solo tipo de malla Un solo tipo de malla Ajá Es una Malla Uniforme Que A diferencia del Damián Lilar 6 Pues lo que teníamos era Hasta cuatro diferentes tipos de malla Así que bueno Ahí no vamos realmente A agregar nada Ajá La estructura de esta zapatilla Pues es Homogénea Pero El color Como pueden ver También es Un degradado Continuo De colores Lo cual lo hace muy atractivo En esta versión Avatar Las versiones Avatar Las vamos a distinguir Por ser Un poquito más coloridas O con una propuesta De color más interesante Que el promedio A pesar de que en otras versiones Haya Este Colores muy interesantes Lo que son las versiones Avatar Se van a distinguir Por esa Combinación particular De colores Bueno Esa es la parte del cuerpo Principalmente En la parte Del talón Vamos a tener Este refuerzo Muy muy acentuado Con estos detalles Con estas Este Agujetas O cordones De licra En distintos colores Y con este remate Aquí hay que resaltar Que a diferencia Del Damián Lilar 6 Aquí vamos a tener La talonera Un poco más alta Casi casi Aludiendo un poco A lo que es La talonera Con la parte Última De la zapatilla Como si fuera Media bota Aunque en realidad Este modelo Es lo que conocemos Como un Choclo O Teni bajo Zapatilla baja Claro Tenemos este detalle Del avatar Que es El avatar De Damián Lilar ¿No? O su Logotipo O su caricatura De Damián Lilar Haciendo esta indicación De It's time Es hora Llegó la hora ¿Ok? Bueno En fin Vamos a tener Estos vivos En la parte delantera De la zapatilla Claro El número 7 El número 7 ¿No? El modelo Damián Lilar 7 Aquí indicado Este vivo Aquí en la lengüeta La lengüeta Es un poquito Más gruesa No deja de ser ligera Pero es un poquito Más gruesa Que en el Damián Lilar 6 Que era totalmente Delgada Y ya casi Para terminar Bueno La lengüeta Viene por supuesto Unida a la base De la zapatilla Vamos a ver Que Lo que es la plantilla Viene este Avatar de Damián Lilar No sé si se alcance a ver Ahí Nuevamente señalando De It's time Bueno Y por supuesto También vemos Que hay un mejor Acolchonamiento En la parte interna A diferencia Del Modelo 6 ¿Ok? Así que bueno Esta es la revisión Eso sí Debemos de Reconocer Y aplaudirle A Didas Que La parte del empeine Quizás por algunos Milímetros La ha hecho Un poquito Más ampliado En otras palabras Si eres de empeine Prominente Realmente no va a ser Un problema A diferencia De que estos Como decimos En México Los tuvimos que domar Para el empeine Y bueno Pues comernos Alguien La molestia De Que nos molestara Un Bueno Que nos incomodara Un cierto tiempo Y después Como decimos El tenidio De sí Pero en este No vas a tener Ningún problema Así que es un diseño Interesante Es un diseño Muy atractivo Nos gusta mucho La versión avatar Vamos a estar siguiendo Las versiones avatar De Didas Y bueno Pues es todo Por ahora Cualquier comentario Te lo agradeceré Suscríbete ¿Verdad? Bien